La llegada de Jordi Cortizo al equipo de Chivas no es nada sencillo. Como les he dicho, el Guadalajara tiene que ser capaz de convencer a Monterrey de que le vendan a este jugador. Y existe una posibilidad que podría destrabar este tema. No es fácil, pero podría destrabar este tema. Esa posibilidad es que Rayados de Monterrey convenza a Orbelín de venir a Rayados y luego entonces podría llegar Jordi a Chivas. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Qué les parece este tema? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues vaya situación de Jordi Cortizo y Chivas que ha revivido, que ha tomado realce en las últimas horas. A raíz de varias publicaciones que decían que ya estaba amarrado, lo cual eso no es cierto. Porque Monterrey hasta el momento no tiene contemplado dejar salir a Jordi Cortizo. Más allá de que Chivas lo quiera traer, de que Jordi quiera venir, Rayados dice no. El jugador está contemplado y lo tengo considerado para el próximo torneo. ¿Qué pasa entonces? Acá va lo bueno. Hay una opción, una opción sin tocar ningún jugador de Chivas, porque eso podría ser otra. Pero sin tocar ningún jugador de Chivas, hay una opción que pudiera liberar este tema. Como ustedes saben, Rayados de Monterrey siempre está preocupado por tener un mejor plantel. ¿Y cómo podrías fortalecer tu plantilla para que se vaya Jordi Cortizo a las Chivas? Única y exclusivamente trayendo a Orbelín Pineda. Regresándolo del fútbol de Grecia para que venga Rayados de Monterrey y luego entonces puede ceder a Cortizo al equipo de las Chivas. Si ese fuera el caso, entonces yo diría, ¿por qué mejor Chivas no va directamente por Orbelín Pineda? Para mí es mucho mejor jugador que Cortizo. Domina prácticamente las mismas posiciones, pero creo que es un elemento que ya estuvo acá, que ya demostró acá, que ya fue campeón acá y que sería muy bueno por la edad que tiene poderlo regresar. Digo, si fuera el caso, porque habría que ver si a Orbelín le interesa regresar a México y en un momento rechazó y desechó una propuesta del equipo de Chivas. Pero ese pudiera ser, pudiera ser un camino viable para que se dé este tema. Habrá que preguntarle al propio jugador del Guadalajara, al jugador de la ECA de Atenas, si le interesa venir de nueva cuenta a México. Y si sí, bueno, pudiera existir esa posibilidad. Pero al menos por ahora, en este momento, no hay nada cerrado. Por ahora, en este momento, Chivas sigue buscando la manera de convencer a Rayados. Pero también por ahora, en este momento, en la Sultana del Norte es un no. No les interesa desprenderse ni deshacerse, por ahora, de Jordi Cortizo. Y es que aquí he sido muy incisivo, pero hay que entender una situación que la vive Rayados de Monterrey. Ellos son un equipo que no viven de hacer negocio con la compra-venta de futbolistas. Rayados es un equipo que se sostiene a fondo perdido, que le otorga a una empresa que tiene de respaldo como lo es FEMSA. Y a través de ese fondo perdido, pues ellos lo que tienen que hacer es gastárselo. Entonces, no es que les interese propiamente comprar y vender jugadores. Lo que les interesa a ellos es mejorar la plantilla cada vez más. Y el ejemplo más claro de esta situación es el de Omar Govea. ¿Qué pasa? Llega un mediocampista como Oliver Torres al equipo. ¿Y qué dicen en Monterrey? Estoy copado de medios, necesito desprenderme de uno porque traigo uno que es mejor que todos los que hay. ¡Pum! Sacrificamos a Govea. Y miren que Govea fue con bastante continuidad. Estuvo el torneo pasado, jugó 15 partidos. 16 contando la liguilla. Muchos minutos. Y así es la forma de operar. Tú puedes aspirar a sacar un jugador a Monterrey cuando ya no le interesa. No antes, cuando ellos lo tienen contemplado. Entonces, con Jordi Cortizo pasa lo mismo. Por eso les digo, la única opción es que llegue un jugador mejor. Y la otra, no tienen plazas de extranjero. Entonces, tampoco es que puedan ir por un extranjero. Eso lo complica todavía más. La única alternativa es esa. Que llegue a Orbelín, que es mejor que Jordi. Y luego entonces Jordi vaya a Chivas. Pero yo pregunto, si la jugada es esa, pues mejor hay que ir directamente por Orbelín Pineda. El día de hoy el equipo de Chivas estará partiendo con rumbo a la ciudad de Zacatecas. Allí estarán jugando la famosa Copa por la Paz contra Cruz Azul, Mineros y Opachuca. Serán sus rivales, viernes y domingo. Hoy vamos a andar ahí en Verde Valle. Para que estén al pendiente, un poquito más tarde en el canal vamos a subir el video de la salida del equipo. Y nos vamos a fijar cuáles son los jugadores que hacen el viaje. Ahí entra la duda sobre todo del tema JJ Macías. Si todo va avanzando bien, seguramente José Juan no irá. Si el tema está todavía atoradón con Santos Laguna, pues luego entonces lo más probable es que lo lleven y lo convoquen para este partido. Entonces se va a poner interesante la situación en el equipo de Chivas o al menos el día de hoy para ver la convocatoria de futbolistas que tiene contemplada el técnico Fernando Gago para la famosa Copa por la Paz. Y antes de terminar, recordarles a todos ustedes que Chivas el día de ayer recibió descanso después de 10 días de pretemporada intensa. Hoy reportaron a trabajar esta mañana en las instalaciones de Verde Valle y al filo del mediodía se estarán yendo a Zacatecas. Viernes juegan contra Cruz Azul, domingo contra Pachuco Mineros, regresan a la Perla Tapatía y luego tendrán ahí una semanita más de trabajo para luego comenzar a preparar lo que será ya el próximo campeonato. Así es que se nos acaba, se nos acaba este periodo de pretemporada. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.